Pero las jornadas de movilización no solo se registraron en Bogotá, en varias ciudades del país miles de personas se tomaron las calles de manera pacífica. Con una velatón en Barranquilla rechazaron los actos violentos que se han registrado en Colombia. Grace Rodríguez, usted tiene los detalles. Así es, Daniela de la Evidente, buenas tardes. Este velatón se desarrolló en la calle 98 con carrera 53. Ahí permaneceron los estudiantes de universidades públicas y privadas durante aproximadamente tres horas. Luego ellos fueron avanzando o marchando por diferentes sectores del norte de la ciudad de Barranquilla y allí se iban sumando personas que transitaban por esa zona. También estas jornadas de manifestación se vivieron en otras ciudades de la región Caribe como Cartagena y en otras ciudades del país como Bucaramanga y Armenia. Veamos en el siguiente informe cómo fueron estas jornadas. En el norte de Barranquilla, estudiantes de universidades públicas y privadas rindieron homenaje a los líderes asesinados y rechazaron los actos violentos registrados en el país en una velatón. De manera pacífica se movilizaron con carteles, banderas y velas mientras entonaban arengas. Algunos habitantes de la ciudad que transitaban por la zona se sumaron a la manifestación para ratificar el llamado al gobierno nacional exigiéndole dar respuesta a sus peticiones. Y nuestro mensaje es que Duque nos escuche y nos siga reprimiendo porque aquí los policías incitaron al odio tildándonos de vagos cuando lo que queremos es una mejor educación que el gobierno le preste atención al medio ambiente, a la salud y a la educación que es algo que nos compete a todos y nos afecta a todos. Al menos por dos horas se escuchó el sonido de ollas y tapas en un cacerolazo que reunió a varios manifestantes en la carrera 33 frente al Parque San Pío. Con antorchas y arengas levantaron su voz de rechazo contra algunas políticas del gobierno nacional y centenares de manifestantes realizaron un recorrido de 10 kilómetros en bicicleta desde Bucaramanga hasta Florida Blanca. En la plaza de la Duara en Cartagena se registró una velatón en la que decenas de jóvenes encendieron una luz por la paz del país. La jornada que contó con el acompañamiento de la policía transcurrió con tranquilidad. En Armenia cerca de 400 personas marcharon con antorchas, cantos y pancartas por las principales calles de la ciudad en una movilización pacífica que terminó hacia las 9 de la noche en la plaza de Bolívar. Los caminantes estuvieron motivados con cacerolazos promovidos desde las diferentes residencias por donde cruzó la protesta. Estas imágenes corresponden a la protesta que se registró por las calles de Tumbo. Los jóvenes llegaron hasta el parque principal de la ciudad y exigieron garantías para la educación superior en el país. Sobre este sector que están observando en imágenes que es la calle 72 con carrera 46 diferentes colectivos, estudiantes, defensores de derechos humanos y mujeres también han convocado para esta tarde a partir de las 4 a una pitatón. Van a continuar de manera pacífica con esta manifestación. Por su parte la policía metropolitana ha dicho que mantendrá el acompañamiento a cada uno de los manifestantes para garantizar la seguridad y la tranquilidad como se ha venido desarrollando estas jornadas. Es la información por el momento desde Barranquilla.